Chavilla, 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 Chavilla Una vez más, solo una vez más te pido Una vez más y te juro que te olvido Solo una vez más te pido Déjame un último suspiro Deja que me ahoguen mis quejidos No me dejes más herido Una vez más, por favor No me niegues tu calor No me robes el deseo Pues ya ves, aún en ti creo En ti creo Y si es que lo consigo Ya no volverás conmigo Libre serás para siempre Yo moriré de repente Una vez más y te juro Palantaré en ti un gran muro Y no volverás a verme jamás Pero quiero una vez más Pero quiero una vez más Pablo No me robas Y no volverás a verme No me sois me